Puedes ser una buena compañera para Alejandro, pero nunca vas a ocupar mi lugar. Yo soy la mujer a la que ama. Sal de mi casa, no tengo por qué oír. Me vas a escuchar hasta que se me dé la gana. El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡Suéltame! Doña Carla, ¿está bien?